Pablito Bernasconi, como siempre para la Villa Deportiva, para Next TV, bueno, contamos un poco, nuevo inicio, circuito 40-15, una nueva jornada acá, en este caso, jugando categoría sub-16. Así es, Manu, cuarta fecha y de muchos meses que no hacíamos nada porque se fueron realizando otros torneos en el club, cuestiones climáticas también, así que recién ahora, creo que hace como tres meses o dos que no hacemos, así que se van a venir seguramente esta fecha y otra seguida, ahí nomás. Comienzo de torneo para este fin de semana, el otro ya se cierra y comienza también segunda categoría. Sí, y vamos a arrancar el viernes, bueno, por cuestión del clima, arrancamos hoy sábado, domingo, mañana, la idea es que jueguen un partido por día, que me parece lo que vamos a empezar a implementar, y termina el fin de semana que viene, o sea, nos va a llevar dos fines de semana el torneo, pero de esa forma también descomprimimos un poco el club para que tengamos lugar todos, los socios y la gente que viene al torneo. La idea es hacer quizá alguna fecha más o directamente máster de fin de año? No, la idea, Manu, es hacer una o dos fechas más antes del máster, porque no estamos cerrando con las 10 fechas que hicimos el año pasado, estamos en la cuarta recién. Así que la idea es este, en 15, 20 días, hacer otra fecha más, y los primeros días de diciembre otra, y largar el máster ahí a continuación. Va a haber una seguidilla de torneos de 40 a 15 ahora. Pablito, ¿se viene algún torneo importante los próximos meses acá en Barrio de la Cuesta en materia de tenis? Sí, se viene el Lady Tennis, que es un torneo importante, que vienen muchas mujeres, obviamente, es Lady solamente de mujeres, que vienen de todo el país. Ya se hizo el EMBET el mes pasado, un éxito total, por la cantidad de inscriptos y por lo que fue el torneo, la han pasado muy bien. Así que, no, en este momento no estamos teniendo torneos de federación, así que, motivos varios. Pero bueno, por ahora es eso, el Lady Tennis, y bueno, seguiremos con los 40 a 15. Pablito, un gusto, gracias como siempre, amigo. Dale, gracias, Amar.